Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación explicaré cuál es el principal error que en términos financieros y también en términos profesionales cometen la mayoría de las personas. Pero también, y esto va en la segunda parte de este video, explicaremos cómo solucionar este error. Y lo podrás solucionar porque cambias el resultado financiero. Entonces, espero que prestes toda tu atención e incluso que tomes algunas notas. Porque comprender este concepto cuando yo apenas tenía 22 años, significó para mí poder cambiar la trayectoria de mi vida. Y la logré cambiar porque pude cambiar mi resultado financiero. Y para que comprendas un poco mejor lo que a continuación te intentaré explicar, me apoyaré con el uso del siguiente esquema. En el siguiente esquema tomaremos el ejemplo de alguien que apenas entra al mercado laboral y, por supuesto, encuentra su primer trabajo. Lógicamente, él trabaja para ganar dinero y necesita dinero para cubrir los costos y los gastos de su estilo de vida. Lo que con frecuencia ocurre es que las personas después de trabajar, de ganarse su dinero y después de cubrir sus costos y sus gastos, con frecuencia se quedan sin dinero. Es decir, no logran llegar a fin de mes. Por lo tanto, tienen que volver a trabajar para ganar dinero y así sucesivamente. El esquema que acabo de describir se conoce mejor como la carrera de la rata. Que es como imaginarse un hámster o un ratón subidos en una rueda dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes comprendan y que interioricen un poco mejor es que el evento principal, el evento financiero principal es que esta persona se queda a fin de mes de manera constante sin dinero. Esto tiene una consecuencia gravísima y esta no va en el sentido financiero, sino en el sentido profesional. Y es que como consecuencia de no tener dinero, es decir, no tiene ahorros, no tiene inversiones, no tiene activos, no tiene colchón financiero. Como consecuencia de esto, muy probablemente él se verá obligado a trabajar en actividades o en cosas que no le gustan o en cosas que no le satisface o en actividades económicas que no le permiten desarrollar su máximo potencial. Es decir, operar de esta manera no solamente tiene consecuencias financieras, sino profesionales. Y las consecuencias profesionales se traducen a su vez en temas financieros. Pero para comprender un poco mejor las graves consecuencias de esto, vamos a utilizar un ejemplo numérico. Por esto es que me encantan las matemáticas. Vamos a suponer que esta persona entra a trabajar nuevamente y que su salario es el equivalente a 100 dólares mensuales. Cada uno de estos ciclos dura un mes. Entonces él gana como salario 100 dólares mensuales. El segundo supuesto que vamos a hacer es que los costos y los gastos de mantener su estilo de vida no son de 100, no son de 80, no son de 50, sino que sus gastos y costos mensuales equivalen a 200 dólares. Esto puede ser porque tiene un tren de vida excesivo, va a muchas discotecas, va mucho al cine, sale mucho a comer, va mucho de viaje, etc. El hecho es que él gana 100 y se gasta 200. ¿Qué es lo que ocurre? Que como se gana 100 y gasta 200, mensualmente queda en déficit de 100 dólares. Lógicamente la única manera de cubrir este déficit es tomando una deuda. Él al principio no tiene deudas, pero si entras en déficit, seguramente para cubrir este déficit tienes que entrar en deudas. Entonces al final de mes se queda sin dinero. No solamente se queda sin dinero, sino que ahora tiene una deuda equivalente a 100 dólares. Por lo tanto, tiene por obligación, así él no quiera, tiene que volver a trabajar, así sea en algo que no le gusta, así sea trabajar para un jefe que detesta, o así sea trabajando por ganar una miseria. El hecho es que él tiene que volver a trabajar, se vuelve a ganar estos 100 dólares. Él ya tiene un crédito de 10, pero muy seguramente este crédito lo pagará a plazos. Y vamos a suponer que cada plazo de pago de este crédito es de 10 dólares mensuales. Entonces se gana 100, ya tiene un crédito, tiene que pagar 10 dólares mensuales. Por lo tanto, de su salario solamente le quedan 90 dólares, pero atención, su estilo de vida, sus costos y sus gastos siguen valiendo 200 dólares. Y esto es muy importante, porque él se gana 100, ahora le quedan 90, producto de pagar su primer crédito, pero vuelve a quedar en déficit de 100. Por lo tanto, él tiene que tomar un segundo préstamo, y aquí tiene que pagar una segunda cuota mensual de este segundo crédito, que también será de 10 dólares mensuales. Entonces ya vamos por nuestro segundo crédito, lógicamente él llega a fin de mes sin dinero, tiene que volver a trabajar, le toca. Y eso que ni siquiera estamos involucrando en este ejemplo, que pueda tener familia, hijos, esposa, mantener a los padres, etcétera. Este ejemplo es muy simple. Él tiene que volver a trabajar, se gana otra vez 100. De estos 100, tiene que dedicar 20 dólares para pagar la cuota de los dos créditos que ya tiene, pero atención, su estilo de vida sigue costando 200 dólares. Por lo tanto, en esta oportunidad, para este mes, ya no le quedan de este sueldo 90, sino que ahora le quedan 80. Y eso que para el segundo crédito, me acabo de darme cuenta, que me he equivocado, porque él aquí tiene que pagar una primera cuota de 10 dólares, por lo tanto, le quedan 90. Y por lo tanto, se mantiene su estilo de vida. El segundo crédito no será de 100, sino que ahora tiene que ser de 110. El segundo crédito es de 110. Y por lo tanto, la segunda cuota, manteniendo el mismo ritmo numérico, será de 11 dólares mensuales. Para el tercer mes, vuelve a trabajar, se gana 100 dólares. Ahora tiene que pagar 21 dólares de sus cuotas. Por lo tanto, de estos 100 dólares, apenas le quedan 79 dólares. Y por lo tanto, lógicamente, él llega a fin de mes sin dinero. Como su estilo de vida se mantiene, tiene que hacer un tercer crédito. Ya no de 100, ya no de 110, sino que ahora tiene que hacer un tercer crédito por valor de 121 dólares. Y otra vez tiene que volver a trabajar para ganarse 100. Ahora tiene una segunda cuota, esta vez de 12 dólares mensuales. Por lo tanto, de estos 100 dólares, aquí ya vamos en 23, 33. De estos 100 dólares, le quedan apenas 67 dólares. Su estilo de vida se mantiene y, por lo tanto, tiene que tomar un cuarto crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se puede estar hasta el infinito. El hecho es que la mayoría de las personas se pasan toda la vida trabajando para pagarle al banco, trabajando para pagar facturas. Y es en este tipo de situaciones cuando yo le he preguntado a algunas personas, ¿tú para qué vives? Y ellos contestan para trabajar. Y a continuación yo les vuelvo a preguntar, ¿y para qué trabajas? Y me contestan para vivir. Por lo tanto, su vida se convierte en un círculo vicioso en el cual únicamente les alcanza para pagar deudas y para pagar facturas. No les alcanza para vivir. Este es el error que cometen la mayoría de las personas. Y lo peor de todo es que ellos se ponen en piloto automático. Ellos hacen esto, se meten en este círculo vicioso, pero ellos ni siquiera reflexionan acerca de lo que están haciendo, acerca de lo que están haciendo para ganar dinero y acerca de lo que están haciendo con ese dinero que se acaban de ganar. Observen que cuando nosotros ganamos dinero, a cambio de ese dinero hemos entregado nuestro tiempo. Hemos intercambiado tiempo por dinero, pero el problema es que ese tiempo nunca regresará. ¿Cuál es la manera? La manera inteligente desde el punto de vista financiero a través de la cual cualquiera de nosotros puede revertir este tipo de situaciones que es la más común. Y en esencia te explicaré lo que yo hice para mi vida. Vamos a suponer que yo entro a trabajar para ganar un salario. Y probablemente, como es mi primer empleo, probablemente ese primer empleo es en algo que no me gusta, en algo que detesto y probablemente ganando una miseria, pero eso no importa. Vamos a suponer que mi salario es de apenas 100 dólares. Y vamos a suponer para este ejemplo que mi estilo de vida, mis costos y mis gastos, las facturas que representan ese estilo de vida, únicamente es el equivalente a 80 dólares mensuales. Me gano 100 y mis costos y mis gastos son de 80 dólares. Por lo tanto, esta situación que describí al principio ya no es real, porque a final de mes yo sí que llego con dinero. Llego con 20 dólares mensuales que son ahorro. Pero con 20 dólares mensuales yo no puedo cambiar el rumbo de mi vida. Necesito más. Y para ganar más, tengo que seguir trabajando, así sea de momento, en algo que no me gusta. Vuelvo a trabajar, me gano 100 dólares, mis gastos siguen siendo 80. Por lo tanto, aquí vuelvo a acumular 20 dólares. Vuelvo a trabajar, porque esto sigue siendo insuficiente. Vuelvo a trabajar, vuelvo y me gano 100 dólares. Mis costos y mis gastos siguen siendo 80 y vuelvo a ahorrar 20. Vuelvo a trabajar, me gano 100 dólares. Mis costos y mis gastos son 80 y nuevamente me quedan 20 dólares. Vuelvo a trabajar, me gano 100 dólares, pero en algún momento yo he decidido. Porque uno toma la decisión, cualquiera de nosotros puede tomar la decisión. ¿Cuál es esa decisión? Encontrar caminos, encontrar alternativas, identificar posibilidades para reducir gastos y para reducir costos. Que podrían ser, por ejemplo, reducir gastos hormiga, ya no tomar cafés en la calle, ya no comer tanto en restaurantes, ya no salir tanto de vacaciones, ya no salir tanto de fiesta, anular la suscripción a Netflix, anular un millón de suscripciones que todos tenemos y de las cuales muchas de ellas no utilizamos. Y a través de muchos mecanismos que nosotros podemos identificar a través de un presupuesto de gastos, podemos llegar a reducir nuestros gastos mensuales. En algún momento yo hice esto y pasé de gastar mensualmente 80 a gastarme 50. En esta quinta oportunidad ya no me quedan 20, sino que me quedan 50. Sigue siendo insuficiente, vuelvo a trabajar, me gano 100, ahora me sigo gastando apenas 50, me quedan 50, vuelvo a trabajar, me gano 100, me sigo gastando apenas 50 y por lo tanto aquí me quedan 50. En algún momento yo cambio de trabajo o me ascienden o me convierto en alguien más valioso, etc. El hecho es que sigo trabajando, pero probablemente como ya tengo capital, tengo la posibilidad de elegir, tengo colchón financiero y por lo tanto ahora no tengo que trabajar en algo que no me gusta o que no me satisface, sino en algo que sí me gusta. Que fue cuando yo hice el cambio de un trabajo operativo a trabajar en bolsa. Si se acuerdan de esa historia, ahora trabajo en algo que me gusta, pero además mi salario ya no es de 100 dólares, sino que ahora mi salario vamos a suponer que sube a 200 dólares. Sube tu valor en el mercado, sube tu autoestima, se eleva tu actitud, añades valor al trabajo que realizas y muy probablemente también sube el ingreso que percibes. En aquella época cuando yo comencé a ganar más, mis gastos seguían siendo muy reducidos. Entonces ahora me ganaba 200, pero mis gastos seguían siendo 50 y ahora aquí estaba ahorrando mensualmente 150. Esta es aquella época en la cual yo comento que comencé a ganar buen dinero, pero que no compré autos, sino que me seguía moviendo en autobús y tampoco cambié de casa, seguía viviendo en la casa de toda la vida. Por lo tanto yo ahorraba y ahorraba y ahorraba. En algún punto a esta ecuación yo le introduje una variable exógena. La primera de ellas fue la educación financiera, algo que comencé a hacer cuando tenía 22 años. Y la segunda variable fue comenzar a desarrollar mentalidad empresarial. Cuando tú desarrollas mentalidad empresarial es en el momento en el cual tú de verdad te conviertes en inversionista, pero también en una persona que es capaz de identificar negocios y de ejecutar esos negocios, por lo tanto de sacarle rendimiento. Entonces en algún punto yo introduje esta variable exógena. ¿Para qué me sirvió introducir esta variable exógena? Para lo que me sirvió es para adquirir el tipo de conocimiento que me permitió en algún momento tomar todos mis ahorros y comenzarlos a utilizar en inversiones y comenzarlos a utilizar en negocios que me generaban ingresos pasivos. Aquí yo quiero contar lo siguiente. Muchas personas, la mayoría de las personas generalmente esperan que el dinero se les aparezca. Ellos dicen yo quiero ganar más dinero, pero ¿dónde encuentro el dinero? ¿Dónde encuentro el dinero? ¿Dónde encuentro el dinero? Pero la mayoría de las veces el dinero ya se les ha aparecido. El dinero lo han tenido frente a su cara, pero el dinero no viene en forma de dinero. El dinero viene en forma de negocios para hacer dinero. Aquí ¿cuál es la clave? La clave son dos variables. La primera de ellas es que tú tengas capital para, llegado el caso, invertir o hacer negocios. Pero la segunda clave de esta ecuación es que tú tengas la cabeza lo suficientemente bien amueblada en términos de educación financiera y en términos de mentalidad empresarial. Para que cuando lleguen a ti, ¿por qué te llegarán? A todos nos llega. Cuando te lleguen a ti, negocios. Negocios de los cuales tú únicamente te podrás beneficiar porque los comprendes lo suficientemente bien. Entonces aquí tenemos dos variables. Si se te aparece un negocio, porque no se te aparecerá el dinero, se te aparecerá el negocio para hacer dinero. La única forma en la que tú podrás identificar ese negocio como dinero potencial es cuando tienes educación financiera y mentalidad empresarial. Pero a continuación necesitamos la segunda patica. Ya tenemos la cabeza, pero ahora necesitamos unos bolsillos lo suficientemente profundos para ejecutar nuestras ideas, para ejecutar nuestras oportunidades. Esta fue la manera en términos muy sencillos en la que yo pude cambiar la trayectoria de mi vida. Si yo no hubiese comprendido este concepto que es la carrera de la rata, que es lo que hizo mi padre, lo que hizo mi madre, lo que hicieron mis abuelos, lo que hizo toda mi familia, lo que hizo toda la gente que yo conocí durante mi infancia y durante mi adolescencia y durante la universidad. Lo que hace el 99% de las personas es quedarse 10, 20, 30, 40, 50, 80 años jugando este juego de la carrera de la rata. Un juego infinito en el cual las personas se parecen a un asadero de pollos, les meten una varilla por detrás y ellos comienzan a dar vueltas en el asadero y comienzan a dar vueltas y comienzan a dar vueltas y a medida que pasan los años el asador sube de temperatura y ellos tienen que dar vueltas cada vez más rápido y cada vez más rápido y cada vez más rápido y cada vez más más viejos cada vez están más expuestos a las circunstancias. Llegados a algún punto ya tienes 40 y ya te cambian por 2 de 20 o ya tienes 60 y te cambian por 3 de 20, etc. Pero esta es la manera en la cual yo cambié mi vida. Comencé a reducir gastos, todavía tenía un trabajo normal y tenía un salario normal, pero reduciendo gastos pude implementar un plan de ahorro. En algún punto introduje esta variable exógena, educación financiera y desarrollo de una mentalidad empresarial. Esta variable exógena me llevó a subir mis ingresos, mis gastos y mis costos seguían bajos, mi ahorro seguía subiendo y en algún punto tuve la capacidad de identificar negocios y de identificar oportunidades de inversión. Por lo cual yo pude multiplicar mis ahorros y en algún punto yo pude despedir a mi jefe, es decir, dejar de trabajar porque ya no tenía la necesidad de trabajar, porque mi capital era lo suficientemente grande como para generar los ingresos pasivos que pagaban mi estilo de vida. Y en algún punto estos ingresos pasivos eran tan altos que mi estilo de vida también empezó a subir y allí es cuando yo comencé a viajar, comencé a recorrer el mundo, comencé a conocer países, culturas, comencé a dedicarme a cosas que realmente me apasionaban o me apetecían, comencé a desarrollar mi potencial y en algún punto los comencé a conocer a ustedes. Espero que este video te haya aportado valor, te haya abierto la mente. Pero antes de despedirme, recuerda que el próximo 4 de diciembre tendremos nuestro primer seminario en vivo y online. Y es en vivo y online porque será a través de un servicio en streaming que nosotros te proporcionaremos y a través del cual tú podrás disfrutar nuestro seminario con los secretos para multiplicar tu dinero durante el año 2020. Lógico, esto es una manera muy simple de ver todo lo que necesitas aprender para multiplicar tus ingresos, para hacer que el dinero se expanda, para hacer que ocurran cambios verdaderos en tu vida. Si deseas participar, encontrarás toda la información en un link debajo de este video. Ahora si me despido, si este video te aporta valor, te abre la mente. Si conmigo estás aprendiendo, no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides hacer dos cosas. La primera de ellas, suscribirte a él. Y la segunda, hacer clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales, con los negocios o con el emprendimiento, por favor déjalo, escríbelo debajo en los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un enlace debajo de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos por supuesto en un próximo capítulo. Hasta pronto.